Salto al mar y me mojo las alas, veo venir mi pluma salada Y en mayar que me cuida la espalda, es serpiente de ala emplumada Como hiedra voy trepando tus paredes, todo esclarece desde aquí adentro Todo esclarece desde aquí adentro Soy del mar y soy del cielo, soy del fuego y de la tierra Soy del agua y soy del viento, soy del mar y soy del cielo Es la selva que humedece mis mareas, son los ríos de sangre mestiza Y el jaguar que llevamos en la mente, corre fuerte por mis entrañas Con el jaguar voy nadando por tu sangre, como el jaguar voy serpenteando Como el jaguar voy serpenteando Con el jaguar voy creando Con el jaguar voy tomando Soy del mar y soy del cielo Soy del fuego y de la tierra Soy del agua y soy del viento Soy del mar y soy del cielo Soy del mar y soy del cielo Soy del mar y soy del cielo